Yo no soy esa persona Mi cabeza es la memoria, no, no, pero que no se dé gracia Y ahora sí, con el miedo, vuelve otra vez Tus palabras son yo, no, no Yo siempre tendré esa magia de vivir algo nuevo Piensa, no, que tú a nadie te des nada Y si tu cuenta es ya salgada, no, búscate algo que te dé Que yo, yo ya no vivo con miedo Vuelve otra vez Tus palabras son no, no, no Yo siempre tendré esa magia de vivir algo nuevo Oh, 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 oh No, 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 no Vuelve otra vez Tus palabras son yo, no, no Tus palabras son yo, no, 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 no Yo siempre tendré esa magia de vivir algo nuevo Tú me perdsas con vos Yo siempre tendré that of crashing Y nuevo En nuevo Pero son vivo Pero Tú me perdsas con vos Y nuevo ¡Gracias por ver el video!